Más de 80 países participan del 42º Congreso Internacional de Apicultura Apimondia. En la actualidad, Argentina es el segundo productor mundial de miel con unas 70.000 toneladas anuales. Hemos pasado a ser el primer país exportador del mundo, desplazándonos a China, que hasta el momento había sido el primer exportador. Estamos hablando de volúmenes de producción de aproximadamente unas 83.000 toneladas al año. De las cuales se exportan más del 95% de esa producción. En estos momentos esa producción sale mayormente a granel. Estamos hablando de casi un 99% de esa miel se exporta a granel. Y en los últimos años estamos haciendo un esfuerzo en conjunto con las entidades de productores para agregar valor a través de lo que son mieles fraccionadas o mieles diferenciadas por su origen botánico. Hay aproximadamente unos 28.000 productores a nivel de todo el país. Gran parte de esos productores son pequeños y medianos productores, con lo cual se transforma esto en una muy buena herramienta para el desarrollo. Que no requiere de tierra propia y sus requerimientos de capital son reducidos, con lo cual es doblemente beneficioso para esta tarea del desarrollo rural. El desafío para nosotros es pararnos sobre la plataforma que hemos construido en los 15 años pasados, que nos posicionaron en el mundo como equipo de investigación, pero básicamente que posicionaron al sector como oferente de miel de calidad. A partir de ahí básicamente tenemos tres desafíos. Uno es precisamente el agregado de valor, pero el agregado de valor en términos de incorporar conocimiento al desarrollo de nuevos productos. Estamos en eso, tenemos el equipo de investigación armado y bueno, es un desafío. El segundo es seguir profundizando la articulación territorial para el desarrollo de esta actividad en las economías extra pampeanas, que es donde sigue siendo todavía una actividad incipiente y donde tiene el mayor potencial de desarrollo en el país, pero un extraordinario valor precisamente como herramienta para el desarrollo social. Y el tercer desafío es profundizar las redes internacionales. Es indispensable que lo que se investiga, que esté directamente pensado en resolver un problema del campo, digamos decir, el productor. Y para eso lo que se necesita y lo que vemos y que es fundamental es el trabajo en equipo. O sea, por eso contar con un equipo nacional, un equipo intermedio, se puede decir, que en el ámbito de la región, pero que articula con los productores y los promotores del medio, es lo que nos lleva a pensar en resolver algunos casos que por sí solo no se podrían resolver. Soy un pequeño productor de hace seis años que estoy trabajando y nosotros producimos mucha miel en nuestra zona, porque tenemos una característica muy importante sobre la floración y nosotros a veces no tenemos lluvia, pero igual la floración hay abundancia. Diago, Misiones es una provincia joven, recién empieza con el tema pícola y bueno, lo lindo de todo esto es que acá se trabaja los 12 meses del año, con las colmenas, con la abeja. Contento de participar acá en esta primondia. Bueno, lo que trajimos principalmente es miel para que la gente pueda apreciar las distintas mieles que tenemos en Misiones y también como para degustar no solo eso, sino que también en el caso nuestro como Cooperativa Pícola de las Misiones estamos trabajando en un proyecto productivo con comunidades aborígenes y empezar a revalorizar nuevamente todo lo que es la artesanía de las comunidades aborígenes a través de los envases decorativos con la de miel.